...que vienen de otras ciudades, que eso también ya todos lo sabemos, pero lamentablemente no se han podido contener. No se han podido o no se han querido contener, y eso sí es muy, muy preocupante. Tenemos el problema, como bien lo dices, lo que es la madre de todo esto que es en el pro-revolución. Una vez los vendedores ambulantes reingresando a su centro de trabajo, vamos a decirlo así, que es supuesto ya en forma, los que están en el padrón y dados de alta, pues ya los que quedan en la calle son los que la autoridad tendrá que ejercer su autoridad como tal para poder removerlos de las calles y ahora sí, ordenar la ciudad como tiene que ser. Al final, esa sí es una parte que con la Cámara nos convoca, nos ocupa, y que estamos trabajando y pues además esperamos a que los trabajos que se hacen de la mano del Ayuntamiento sigan dando frutos en el sentido, primero, las reuniones que no se sigan aplazando, porque esos son los detalles, se van frenando por cuestiones técnicas de reglamento, de que no se logran aterrizar a lo mejor ciertos conceptos que cuadren para poderlo implementar, y nos frenan ahí por detalles técnicos, puedo insistir, pero al final de cuentas es algo que ya tiene que ser resuelto con brevedad.